Hola preciados amigos este video que voy a hacer en este momento es el complemento del video anterior en el video anterior vimos como se encuentra la potencia de los aparatos eléctricos vimos como se encuentran y como se miden los voltios y también vimos como se encuentran y se miden los amperios de intensidad con esa referencia vamos a hacer aquí una aplicación de eso pero quiero aquí referirme que vamos a controlar el funcionamiento de los aparatos eléctricos mediante el uso de un elemento que lo encontramos fácilmente en el mercado que se llama el daimer el daimer miren control de luz bien el uso más frecuente que se da al daimer es para controlar la luz de los focos especialmente los focos de filamento de tungsteno que eran los focos que están desapareciendo del mercado porque están siendo reemplazados con los focos ahorradores o focos led los ahorradores y los leds no funcionan con el daimer solamente los que tienen filamento de tungsteno ¿cómo se instala? sencillito miren primero se sabe que el foco para funcionar necesita que le llegue corriente eléctrica por dos líneas una línea y acá otra línea ahí tenemos miren el foco las dos líneas y así como está conectado al pasar corriente eléctrica la lámpara eléctrica o foco se prende al 100% está dando al 100% rendimiento pero como nosotros queremos controlar la cantidad de luz que da el foco ahí viene el uso del daimer el aparato que va a regular el paso de corriente ¿y cómo lo hacemos? solo desconectamos una línea aquí tenemos dos líneas ¿no verdad? desconectamos una de ellas por ejemplo la línea que está cerca de mí y en los terminales de estas dos líneas colocamos el daimer un extremo y acá otro extremo esa es una instalación que se le llama técnicamente en serie entonces miren cómo está puesta allí el daimer en una línea y la otra línea directamente al foco y ahora yo puedo controlar la cantidad de luz que pasa por el foco voy a prender el daimer tiene también un switch un interruptor para empezar a trabajar voy cambiando subo, subo, subo miren cuando el foco está apagado está funcionando al máximo la resistencia del daimer no hay paso de corriente en el interior a medida que voy girando voy bajando la resistencia para que pase más corriente bajo resistencia pasa más corriente da más luz bajo más corriente más luz llego al tope está pasando en su totalidad la corriente eléctrica y funciona el foquito o lámpara eléctrica en su máxima intensidad miren sencillito ok ahora viene una inquietud alguien me preguntaba por ahí si con el daimer podemos controlar otros aparatos eléctricos por ejemplo un motor y les digo que sí aquí tengo el motorcito vean nuestro motor eléctrico 120 voltios voy a hacerlo funcionar traigo dos líneas procedentes del toma de corriente dos líneas a la entrada del motor aquí tengo una línea y acá tengo otra línea si yo conecto allí el motor está funcionando en su máximo potencial pero justamente yo quiero controlar el funcionamiento del motor entonces ahí viene el uso de mi daimer ¿cómo lo instalo? en una sola línea desconecto una línea ¿bien? me vengo al un lado del daimer y la otra línea del daimer lo conecto a la entrada del motor allí queda ya puesto miren ahí está ahí para que se vea ¿bien? pasa corriente voy a prenderlo miren lo puedo controlar a voluntad si deseo que trabaje poco o si deseo que trabaje mucho ahí está vean es un perfecto regulador de intensidad o regulador de corriente hacia el motor así funcionan los controles lo que pasa es que ellos tienen ya para controlar a motores otro tipo de diseños de reguladores pero aquí estoy indicándoles que el daimer si puede utilizarse también para controlar el funcionamiento de un motor y no hay ningún problema el daimer tiene un dato técnico importante que tenemos que observar funciona con circuitos de 120 voltios miren 120 voltios o menos funciona en aparatos que tienen máximo 600 vatios de potencia 600 W la potencia y que también por sus circuitos por su instalación no circule más de 5 amperios de corriente con estos datos si encuadramos dentro de esos los aparatos que queremos controlar con el daimer no hay ningún problema miren vamos a ver qué pasa ahora con mi tostadora vamos a ver qué pasa aquí está mi tostadora vamos a dejar aquí el motorcito también en el video anterior calculamos la potencia de esta tostadora y sacamos una importante conclusión de que los aparatos que producen calor son los que más corriente necesitan y los que más potencia o vatios producen el calor el que más consumen energía eléctrica esta es una parte de una tostadora una parte nada más voy a conectar veamos aquí los dos cables que viene uno a la entrada de la tostadora aquí un cable y otro a la otra entrada de la tostadora ahí estamos vean voy a conectar de una vez voy a conectar aquí el amperímetro para ir viendo el consumo de acuerdo a lo que haga funcionar el daimer como conecto el amperímetro en una sola línea desconecto una a la una línea del amperímetro allí lo pongo por acá y la otra línea a la entrada de la tostadora ahí estamos ahí va a funcionar ahí va a funcionar pero va a funcionar en su totalidad sin ningún control veamos ahí está miren 2.9 amperios 2.9 amperios cuánto potencia está rindiendo en este momentito que ya está empezando a calentarse tenemos 125 voltios por 2.90 y 2.89 2.89 me da 361 vatios de potencia miren ustedes este aparatito 361 vatios de potencia son bastantes bastantes unidades de potencia y veamos si está produciendo calor aquí tengo mi termómetro digital espero que ahí la luz no esté afectando vamos a colocar esta es la termocupla es el sensor de temperatura este de aquí sensor de temperatura son dos hilitos metálicos pegados voy a acercar aquí a mi tostadora ¿qué temperatura? ya tengo 35 38 va subiendo a medida que voy acercando 41 42 yo estoy sintiendo bastante calor por acá veo que hay una mayor temperatura 100 200 miren eso 160 grados 130 y pico 120 hay más temperatura por acá y toda esa temperatura miren con 2.8 amperios de corriente y con una potencia de 361 vatios de potencia miren que interesante el trabajo de la tostadora ahora bien como yo no quiero darle mucho trabajo a la tostadora voy a colocar el timer y por qué puedo colocar el timer porque los 361 vatios no pasan de los 500 vatios que soporta el timer y también porque los 2.87 amperios no pasan de los 5 amperios que soporta el timer y estoy usando 120 voltios o 125 que es lo correcto bien vamos a ver con la instalación de mi daimer dos puntas voy a desconectar este cablecito que está acá atrás entrada para el daimer por acá entrada allí y el otro extremo a la cocinilla ahí está perfecto bien ahí está cero está apagado cero amperios miren no hay corriente voy a darle paso de corriente miren tengo uno cincuenta y pico uno sesenta uno setenta más corriente sube el amperaje y el calor empieza a asomar empieza a asomar el calor vean llega dos setenta y cuatro amperios la mayor cantidad de corriente que deja pasar el daimer y lo podemos trabajar sin ningún problema dos y pico dentro del rango que el daimer soporta y aguanta alguien por ahí me preguntaba si podía colocar un daimer en su ventilador y yo le dije que por supuesto que sí imagínense un ventilador aquí tengo un ventilador vean a mi ventilador y voy a conectar el ventilador aquí está el cable ahí perfecto el ventilador no es otra cosa que un motor eléctrico que está funcionando de esta manera que no hay ningún problema en hacerlo funcionar con el daimer bien como vamos a hacer para demostrar simplemente lo que vamos a hacer es en la línea del cable de la corriente voy a hacer un corte en una línea ya lo tengo aquí vean este corte ahí la una línea no pasa corriente y ahí pasa corriente entonces aquí voy a conectar yo el regulador de voltaje que es el daimer una línea del daimer a la línea de corriente y el otro extremo del daimer lo traigo a la otra punta del cable que viene al ventilador ahí está vean el daimer está haciendo de intermedio está intercalado en una sola línea ahí tenemos bueno vamos a prender poquita corriente vean le quiero dar más más frío le doy más viento aumento la velocidad ahí está más lo controlo mejor que si controlaría con estas perillas que están acá que tienen valores fijos en cambio con el daimer yo puedo darle un valor que yo desee quiero más viento ahí más viento al top allí vean 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 no hay ningún problema de usar el daimer para controlar a voluntad el funcionamiento de un ventilador bueno amigos muchísimas gracias estos videitos estaban dedicados a unos pequeños investigadores pero creo que también se hizo un poquito importante y nos puede ayudar también a los adultos que son amigos de mi canal felicidades chao chico 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 Gracias por ver el video